Está llegando ya la gente a celebrar Llegan contentos porque van a disfrutar Por seguro nadie de ellos va a faltar Y en la noche todos listos para bailar Saquen la salsa, la comida ya va a estar Saquen las copas... ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Haz que aventar! Celebremos amistad Susmar sus copas ¡Y a ventar! Y los problemas se olvidarán Echamos borras con mucha felicidad Todos contentos porque hay una hermandad Que ni un día pase que se vayan a olvidar Que a la familia y los amigos hay que amar Los compadres ya borrachos de tomar Y ya no hay chelas, ahora salgan a comprar Traigan tequila porque ya va a empezar Y el mariachi de la fiesta va a cantar Con sus copas de amistad Celebremos la amistad Con sus copas de amistad Y los problemas se olvidarán Con sus copas de amistad Celebremos la amistad Con sus copas de amistad Y los problemas se olvidarán May God who began this good work in you bring it to completion In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit Amen Amen Amén Amo Amos Ames Amos Amos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!